qué tal amigos yo soy javier mota y hoy estamos en islandia el país que está más al norte del océano atlántico el land rover nos ha traído aquí a islandia un viaje que nos tomó casi 20 horas llegar desde eeuu para acá porque es como decíamos el país que está más al norte del océano atlántico un país extraño se puede decir para nosotros pero que la gente nos ha recibido aquí con gran amabilidad se come muy bien hay algunas cosas un poco extrañas podemos decir aquí se come mucho cordero y mucho caballo también se comen ballena también así que un país que hay que explorar y qué mejor que hacerlo con la nueva land rover discovery 2015 que llegará muy pronto para ya a los concesionarios de land rover en eeuu nuevo modelo del fabricante británico que en realidad está trayendo de regreso al mercado de eeuu que lo dejó con este nombre hace unos 10 años cuando era todavía propiedad de la fort aquí en islandia tenemos en esta época del año apenas unas cuatro horas de luz el sol sale a las diez y media de la mañana y para las cuatro y media de la tarde ya estamos en oscuridad otra vez hemos manejado desde reiki a mí la capital de islandia que es un país con apenas 320 mil habitantes muy avanzado tecnológicamente son prácticamente autosuficientes en cuestión de energía gracias a la genería eólica del viento y la energía térmica porque aquí es una isla volcánica totalmente así que hay mucha energía debajo de la tierra con el calor que generan los volcanes y que en algunos de ellos en ocasiones hacen erupción bastante violentamente la nueva discovery sport de land rover va a salir para el mercado de eeuu con un motor turbo de dos litros de 240 caballos de fuerza o similar a lo que es con la evoke la evoke que hace ya un par de años ganó la camioneta del año en el auto show de detroit para el mercado de norte américa así que una nueva apuesta de land rover muy atractiva sobre todo porque va a empezar apenas en los 38 mil dólares y no va a pasar más de los 45 mil para la versión más equipada para otros mercados de fuera de eeuu va a haber dos versiones con motor diesel uno de los cuales llegará a eeuu eventualmente así que habrá otra otro modelo otra opción para este modelo la discovery se dejó de producir en eeuu después de podemos decir el fiasco confort porque en realidad el modelo no era de muy buena calidad y desde que el grupo tata de la india compró la land rover y la jaguar la calidad de ambas marcas ha aumentado considerablemente con un precio de 38 mil dólares por el modelo más básico y hasta 45 mil digamos 50 mil con algunas de las opciones extras como sistemas de tecnología sistemas de lujo quizá algunos acabados en piel dentro del interior del vehículo puede subir a 50 con lo cual realmente va a tener un gran éxito seguramente en el mercado de eeuu y en todo el mundo vamos a continuar la prueba de manejo por aquí en islandia no hace tanto frío lo que parece digamos bueno hace 30 grados más o menos pero no está tan frío como pareciera gracias a por suerte hoy no hace tanto viento que es lo que puede incrementar la sensación térmica por debajo de cero bueno aquí continuamos la aventura con land rover en islandia aprovechando ya los últimos minutos del día aquí el sol en esta época del año sale a las diez y media de la mañana y ahora que son apenas las cuatro de la tarde ya estamos viendo los últimos minutos de luz hemos manejado la land rover discovery sport por todo tipo de terrenos ahora mismo sobre una superficie una carretera cubierta con mucho hielo sin embargo con el modo de manejo sobre la nieve el auto hace mucho más de lo que hace el piloto para hacer un manejo seguro el motor es el de dos litros turbo cargado que genera 260 caballos de fuerza el mismo que tiene la evoke que ya debutó hace un par de años en eeuu y el resto del mundo y es la nueva apuesta de land rover para este tipo de subis que dicen que son compactas pero está legal hasta siete pasajeros con la tercera fila de asientos opcional ahí por ejemplo vimos que digamos un poco exceso de velocidad para este tipo de carretera apenas puse el pie sobre el freno y el vehículo empezó a hacer los ajustes necesarios para mantener el control y seguir el viaje de manera segura sin embargo quizá debería ir un poco más despacio porque ahí estaba viendo unos colegas al frente no están simplemente dando una vuelta creí que habían derrapado y saliendo de la carretera van a tener un poco de problema y para maniobrar no van a estar bien de aquí bueno land rover discovery es una es el primer vehículo de una nueva estrategia que tiene el land rover para incluir ahora en la línea discovery que va a la cual se va a agregar el reemplazo de la lr4 esta discovery sport es el reemplazo de la lr2 después en la línea de modelos sigue la evoke y más arriba ya la range rover y la range rover sport este en particular el discovery sport va a salir a la venta en abril de este 2015 y quizá para ya final del 2015 van a venir una versión con motor diesel que fue el anuncio que hizo land rover y jaguar en el auto show de detroit recientemente con la introducción de modelos diesel algo que habían estado esperando muchos de los consumidores de range rover y land rover y jaguar land rover y jaguar aquí en eeuu así que por fin van a tener la opción de tener estos vehículos con ese tipo de motor otra vez volvemos a una superficie con hielo y ahí sentimos un poco como casi deslizaba el vehículo en una pendiente pero con el hill descent control con todas las otras tecnologías que permiten controlar el vehículo se siente bastante seguro en el manejo la land rover discovery sport va a empezar con un precio de apenas 38 mil dólares y cuando se equipa con prácticamente todas las opciones empieza en 45 y no pasa de 50 mil dólares con lo cual es una oferta muy razonable para no solamente la capacidad que tiene de manejo extremo que para ser totalmente honestos también muy poca gente que compra este vehículo va a utilizarla en este tipo de condiciones de manejo en hielo en nieve en fango de lluvias y por supuesto pero todo el resto muy difícil que un conductor regular de una land rover someta a su vehículo a este tipo de condiciones de manejo y bueno se nos está acabando el día lamentablemente vamos a seguir manejando estamos como a dos horas de rikiavik la capital de islandia este país al norte del océano atlántico bastante aislado del resto del mundo con un idioma extrañísimo que no se reconoce nada tengo entendido es derivado de las idiomas nórdicos pero según nos han contado por acá tiene sus propias características su propio alfabeto incluso algunos símbolos que uno lo ve y no no entiende absolutamente nada pero bueno con el sistema de navegación vamos a llegar sin ningún problema al hotel de vuelta en rikiavik algo curioso estando aquí tan al norte en el océano atlántico el sol no es que sale por un extremo sube al cielo digamos al zenith como estamos más acostumbrados más pegado al ecuador y luego se vuelve a meter sino que en realidad se mantiene prácticamente a la misma altura y simplemente con el giro de la tierra nos damos cuenta de que se va ocultando y cada vez un poco menos luz a las 4 de la tarde llega la noche aquí en islandia y con esto terminamos el test drive de la nueva Land Rover Discovery Sport 2015 y aquí en el ciclo